hola amigos como están los saludo a su maestro inglés alan y les doy la cordial bienvenida a un vídeo nuevo hoy chicos les compartiré palabras muy usadas en bancos creo que es un tema muy importante que debemos de saber y conocer frases y palabras hoy veremos solo palabras y en próximos vídeos frases más completas ok espero estén listos here we go check cheque check check credit card tarjeta de crédito credit card credit card credit card credit card ATM cajero automático ATM ATM T M ATM ATM savings account savings account cuenta de ahorros savings account savings account bill of exchange bill of exchange letra de cambio bill of exchange bill of exchange bill bill of exchange invoice invoice factura invoice 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 receipt 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 recibo receipt recibo receipt receipt Current account Cuenta actual Current account Current account Current account Bank account Cuenta bancaria Bank account Bank account Bank account Investment Inversión Investment Investment Deposit Deposito Deposit Deposit Debit card Tarjeta de débito Debit Card Debit card Credit card Credit card Tarjeta de crédito Credit card Credit Card Credit card Expense Expense Gasto Expense Expense Pay order Orden de pago Pay order Pay Order Pay order Balance account Balance de cuenta O saldo de cuenta Balance account Balance Balance Account Balance Account Balance account Charge Cargo Charge 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 Loan Loan Prestamo Loan 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 Debtor Deudor Deudor Deuder 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 Retiro Withdrawal Interest Interés Interest Interest Contract 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 Insurance Policy Póliza de Seguro Insurance Policy Insurance Policy Insurance Policy Transaction 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 Fee Cuota Cuota Fee Fee Budget Presupuesto Budget 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 Money Order Giro de Dinero Money Order Money Order Money Order Money Order Duty Free Free Libre de Impuestos Duty Free Duty Free Free Tax Free Tax Free Libre de Impuestos Tax Free Tax Free To Cash To Cash Cobrar Taxes 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 Phrec de Suena Tres Taxes Tres muscles Amigos cuidado CC por Antarctica Films Argentina